Hola, mi nombre es Alon Martínez, soy diseñador de producto e ilustrador mexicano. Sigo trabajando con grandes agencias de publicidad en México y en Europa. Y también estoy enfocado en mis proyectos personales, que es crear personajes en 3D, ilustración y andar en mi bicicleta por la Ciudad de México. Lo que más disfruto al momento de hacer un proyecto es experimentar, ya sea con un software, con paletas de colores, con texturas. No importa si es un personaje 3D, una ilustración o un gadget. Tener la habilidad de modelar es tener la capacidad de crear cosas nuevas, desde crear un personaje que puede ir a una campaña, hasta una máquina que puede salvar vidas. Me he enfocado en trabajar para startups como Luna, que se dedican a la innovación del descanso. Miróquilus es una máquina que detecta tipos de cáncer con una prueba de sangre y Lubit es una plataforma donde puedes comprar ropa con una aplicación móvil. En este curso de Domestika les voy a enseñar a crear cosas increíbles con técnicas sencillas. Vamos a realizar 3 proyectos. El primero es un bodegón, el segundo es un gadget del futuro y el tercero es una cosa animada. En este curso conoceremos las herramientas que vamos a utilizar durante el curso, que son Illustrator y Cinema 4D. Vamos a entender un poco de ellas, cómo se relacionan y cómo podemos exportar elementos de Illustrator a Cinema 4D. En el primer proyecto vamos a crear un bodegón, vamos a modelar sus partes, vamos a hacer una composición, crearemos materiales, iluminación, configuraremos la cámara y sus lentes. Crearemos una escena de render y después vamos a darle salida a diferentes medios digitales. Para nuestro segundo proyecto vamos a crear un gadget. Primero veremos algunas referencias, después de esto crearemos un boceto y lo pasaremos a Cinema 4D para modelar. Vamos a crear algunas texturas, para configurar la cámara con otros lentes, lo vamos a iluminar y vamos a crear una escena de render. Y vamos a darle salida a diferentes medios para poder venderlo de la mejor manera. En nuestro último proyecto vamos a fusionar Illustrator con Cinema 4D, vamos a trazarlo en Illustrator, exportamos a Cinema 4D, damos volumen, color y textura, iluminamos, vemos cámaras, escena de render y después vamos a dar salida a Photoshop para darle un acabado final. Se necesita tener conocimientos básicos de modelado en Cinema 4D y vectorización en Illustrator. Los materiales que necesitamos son una computadora con Cinema 4D e Illustrator instalados, lápices y plumones. Y papel para bocetar. Este curso va dirigido a ilustradores, diseñadores gráficos, diseñadores industriales, arquitectos y a cualquier persona que esté interesada en hacer visualizaciones de productos en Cinema 4D.